En los últimos días en varias zonas de nuestro país se ha podido percibir la presencia de humo en el ambiente y esto se debe a los incendios que se han desarrollado en Bolivia, en Paraguay y en Brasil que impactan directamente sobre nuestro territorio. El Servicio Meteorológico emitió una advertencia especial por visibilidad reducida por humo en algunas provincias de la Argentina, en Santa Fe, en Corrientes, en Entre Ríos, en Santiago del Estero, en Tucumán, en La Rioja, en Catamarca, en Córdoba, Jujuy, en Salta, casi todo el territorio argentino, Chaco, Misiones, también la Ciudad de Buenos Aires, como contábamos recién que en este momento hay presencia de humo en San Luis y en Formosa, pero sobre este tema hablamos y analizamos lo que está sucediendo con Federico Pellegrino, que es activista ambiental. ¿Qué es lo que nos permite aumentar la frontera agropecuaria? Es decir, hay un bosque que nos provee servicios ecosistémicos a todos y todas, nos da aire fresco, nos previene inundaciones y hay algún que otro vivaracho que lo prende fuego para poder plantar soja o poner ganadería. Esto genera que perdamos un bien común y que algún vivo privatice todas las ganancias, perjudicándonos a todos y todas. Esto es lo que venimos viviendo hace muchos años y que lo vamos a vivir cada vez más si no tomamos políticas para evitar este tipo de acciones porque, como te decía, el cambio climático genera que haya más sequía, más sequía, es decir, que nos llueva menos y que por ende los bosques se sequen y que sea más probable un incendio.